Hola chicos de Todo Motor, nos encontramos en el Jockey porque hoy Subaru nos presenta su modelo emblema. Estamos hablando del All New Impresa y si quieres conocer todos los detalles acerca de este modelo, quédate aquí en Todo Motor. All New Impresa Hola chicos de Todo Motor, ahora nos encontramos con la jefa de marketing de Subaru Perú, Luciana Mosqueira. Felicitaciones por el lanzamiento de esta All New Impresa. ¿Qué tan importante es para ustedes lanzar este modelo? Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos súper felices de poder traer al Perú la sexta generación de la empresa. Un modelo con tanta historia, con mucho ADN, con mucha herencia también. Definitivamente el ADN permanece. Hay ciertos cambios que traen, pero es parte de lo que se hizo hace un poco más de 30 años. Entonces mantenemos el motor Boxer. ¿Qué otros cambios puedes mencionarnos? Mantenemos el motor Boxer 2.0 en ambas versiones. Definitivamente un cambio por fuera estético. Tenemos una parrilla hexagonal bastante deportiva. Aros de 18 pulgadas. Tenemos también faros bilet. 4 metros y medio de largo, 1 metro y medio de alto. Esta versión trae sunroof también. Por dentro trae varios cambios. Definitivamente se ha renovado. La pantalla táctil de 11.6 pulgadas. Tiene también asientos mucho más ergonómicos, con hasta 10 cambios en la conducción y también para que se sientan mucho más cómodos. ¿Nos puedes contar un poquito acerca del sistema iSight? Definitivamente para Subaru la seguridad es importantísimo. Es una marca que tiene 5 estrellas de seguridad. Y parte de esto para nosotros, dentro de la seguridad, le llamamos Subaru All Around Safety, donde tenemos distintos tipos de seguridad. Y uno de ellos es iSight, que es un asistente de conducción para que realmente tengamos un viaje placentero y no nos estemos preocupando de algún accidente. Simplemente el auto va a responder con todos los sensores que tiene. En este auto en particular, viene ya con la tercera, con la cuarta generación de iSight, la cual tiene una tercera cámara, que es la que aumenta los sentidos, por así decirlo, del auto, para que realmente tengas mucha más seguridad. Como las alertas previas a colisión, las alertas cuando sale del carril o alertas frenado automático. Así es, frenado marcha atrás también. Son distintos que seguramente ya los han probado algunos ahora en el test drive. Que son justamente estas cámaras que ves aquí, que es lo que va a hacer que reconozca los objetivos que tiene delante del vehículo. Ese colchón que vemos allí al fondo es la prueba que vamos a hacer. Esa prueba se llama la prueba de la precolisión y lo hacemos con un sistema llamado AISEN, que son estas dos cámaras. Y lo que vamos a hacer es andar en 30, 40 kilómetros por hora, vamos a soltar los pedales, tanto del freno como del acelerador, para que el sistema pueda hacerlo y frenar por sí solo. Yo suelto el pedal del acelerador y el freno, el sistema empieza a frenar por sí solo. Y yo ya lo suelto. Esto pudo haber sido por encima de los 50 kilómetros por hora. Ahora vamos a hacer la otra prueba, que es la prueba de retroceso. Ahí el sistema reconoce que hay un obstáculo y yo empiezo a retroceder. Le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando y sin pisar el pedal del freno ni el acelerador. ¿Correcto? Listo. Eso es todo. Ahora vamos a hacer que Takeo entre a trabajar. Vamos a intentar entrar con velocidad, para que vean que no se puede poner de costado. No se va. ¿Quieres? No puedo ver. No se va. No se va. Yo me acomodo mi cabello No se puede poner de costado Imposible ¿Y eso a qué se debe? ¿A el sistema que tiene? A todos los sistemas de control y de estabilidad Que tiene el Subaru Hola chicos de Todo en Motor Nos encontramos en el lanzamiento del All New Impresa de Subaru Y estamos con el piloto instructor de Drifting Experto ¿No? Takeo, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que más te ha gustado de este modelo? Nada Liz, pucha En primer lugar agradecerles a ustedes Por estar acá presente en el nuevo lanzamiento de la empresa La verdad es que es un auto muy dinámico Muy inteligente en las funciones de manejo Podemos ver en el auto Bueno, que lo queremos poner de costado Queremos hacer maniobras extremas Y las cualidades del auto Y toda la tecnología no nos permite poder derrapar el auto Es un modelo muy seguro Es un modelo muy seguro y también muy versátil Porque también puede ser como para personas jóvenes, familias Y ya lo pueden encontrar a nivel nacional Sí, los que no saben la gente Es que es un auto, aparte de ser versátil Y bueno, es 4x4, ¿no? All wheel drive Lo que la gente también tiene que saber Que estos tipos de autos también pueden ingresar a la playa A cualquier lado No puedes hacer off-road, subir cerros, esas cosas Pero ir a la playa un día familiar, ¿por qué no? En montañas también Y lo más importante y lo que siempre nos van a preguntar los chicos Es por el precio ¿Cómo estamos en el precio de introducción? A ver, con este nuevo modelo y con las versiones Hemos buscado de ser bastante agresivos Y el precio es desde $25,990 Definitivamente la versión 2.0 CBT Y luego tenemos la versión más equipada Que ya viene con Sunroof, ya tiene Aiza Hay 300 de cuero Otras cositas que, bueno, el precio también es $29,990 ¿Ya lo tenemos disponible a nivel nacional? En todas nuestras tiendas a nivel nacional Pueden encontrarlos, pueden también Los invito a solicitar el TestRef Para que puedan probarlos en todas nuestras tiendas ¡Adiós!